La Paz La Paz Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Y que baila y que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se menea cuando camina Es que baila y que fascina y con sabor Gracias por ver el video